El Centro Cultural Chileno Mata de Buenos Aires llevó este jueves la memoria del escritor chileno argentino Manuel Rojas a la ciudad que le vio nacer en una muestra biográfica en la que resaltan algunos momentos claves de su vida a través de citas suyas, textos e imágenes. Bajo el título de Manuel Rojas, una oscura y radiante vida, en honor a la obra La vida oscura radiante, se exhibe un recorrido por algunos hitos de su vida relacionados con su creación literaria, que el propio autor tuvo que elaborar sin apenas formación académica. Esta exposición sobre el autor de la emblemática obra Hijo de ladrón estará abierta al público hasta el 20 de enero, tras la cual será llevada a las ciudades argentinas de Rosario y Mendoza, localidades en las que vivió parte de su infancia y adolescencia. La única hija viva del escritor, la neurocirujana María Paz Rojas, expresó lo siguiente sobre la muestra. Verlo aquí me produce un... yo no podría decir que es alegría, yo podría decir que es una sorpresa muy grande, porque él nunca se lo habría imaginado, jamás. Además, él nunca buscó ni la fama, ni el conocimiento, ni nada. Como cierre del evento, el actor chileno Patricio Contreras leyó un extracto del ensayo Chile, país vivido, y recitó el poema Gusano, ambos textos del que fuera Premio Nacional de Literatura de Chile en 1957.